Ya muy temprano había cola, dimos hasta 120 números más o menos para poder atender bien a la gente, que estuviera cómoda, que se pudiera sentar. Y bueno, la verdad es que por ser el primer día, la mayoría de los alumnos que se inscribieron son alumnos nuevos, porque como todos saben, los alumnos que venían el año pasado ya se inscribieron por los profesores en diciembre. Así que la mayoría de los alumnos son nuevos, muchos del barrio, muchos de otros barrios, otros compañeros de compañeros que, bueno, se han transmitido la buena noticia de poder participar del programa educativo de la UNI. Y bueno, acá estamos con todo el entusiasmo de recibirlos y preparados para empezar las clases en marzo. ¿Hasta cuándo se extienden las inscripciones? Bueno, este es un periodo de inscripciones formales, sobre todo para los alumnos nuevos, que es hasta fin de mes. Pero las inscripciones en el PEAN son durante todo el año, en los talleres, por supuesto, que haya cupo. Así que, bueno, la gente que no pueda venir ahora en estos días, tiene la oportunidad de ingresar durante todo el año. Bueno, incluso, en los talleres que hay cupo y que se están cubriendo, ya hoy ya colapsaron varias listas, ya próximamente abrimos una lista de espera y a medida que se van bajando alumnos los llamamos por teléfono y, bueno, se incorporan. ¿Y cuáles son los talleres que más inscriptos tienen o más numerosos? Bueno, la verdad es que siempre tradicionalmente teníamos que decir que los de movilidad corporal, los de yoga. Ahora, la verdad es que tenemos un cupo de cerca de 50 alumnos por taller y están bastante completos. Hay mucha demanda, no solamente de los talleres tradicionales, que tienen que ver con movilidad corporal, con memoria, sino que la gente también ha interpretado que en realidad todos los talleres motivan la memoria, motivan el cuerpo y se han ido incorporando a las nuevas propuestas que a lo largo de estos últimos años hemos ido incorporando el programa y proponiendo como para que no se acostumbren a lo que habitual o tradicionalmente se ofrece a los adultos mayores, sino que se encuentren en nuevas propuestas, digamos que son llamativas, que son muy creativas por parte de los proyectos que presentan los docentes.